nada el que sigue, el que sigue mira agarra lo que tu quieras, lo que tu quieras te voy a llevar lo que sea, lo que sea dale pues, rápido, rápido con power, dale, quien sigue vale, si vale, si vale nada, a ver tu niño nada a ver no, nada, nada nada, a que sigue mira, agarra vamelo mira, eh cambialo, cambialo nada 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 es gratis, pásele nada 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 mira, ahí está agarro nada a ver nada le faltó mucha fuerza nada 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 con más fuerza despacito, despacito calculen nada 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 me voy a agarrar nada nada como lo mangas? de aquí mira más fácil la serie aquí ve la bolita aquí si? tíralo, tíralo, tíralo como usted diga nada nos vamos bagueando qué? bagueando fórmense, pueden hacer cola todos los que quieran tirar hagan cola nada hasta que se acabe hasta que se acabe hasta que se acabe todo ahí está qué vamos agarrar? vámonos 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 ahí le agarraste el rollo a ver nada nada el que sigue nada 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 vámonos que yo primero ángale dale nada 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 ahí está ahí cayó ahí cayó ahí cayó nada 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 llena mucho eh ahí está ahora sí después de cuatro intentos nada los que siguen los que siguen nada a ver la última ahorita nada 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 ahí está cayó parado de rango sí vagueando listo nada 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 ahora vamos a ocupar a tres parejas de mujeres para un reto 500 pesos el que gane nada eh ahorita te vamos a decir nada nada ya que te formen los niños que te formen los niños ahí está para repartir aquí agarra una agarra algo vámonos a ver deje que agarre los niños a ver niños niños agarre lo que sea plebe nos llevamos vagueando en la página para que nos sigan en todas las redes sociales vagueando para que nos sigan por favor si pueden no 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 compañero pues ya bueno para que quedó un video más de sus amigos en la página vallando ya no le atinaban pero nos regalamos los dulces alej